La República de Colombia, ubicada en la zona noroccidental de América del Sur, limita con Venezuela al este, Brasil al sudeste, Perú y Ecuador al sur y Panamá al noroeste. Colombia tiene una superficie de 1.141.748 km2, con una población de 45.5 millones de habitantes aproximadamente. Entre sus productos más importantes está el café, petróleo, carbón, oro, esmeraldas, caña de azúcar, textiles, flores y banano. Su capital es Bogotá, la moneda es el peso colombiano, el ave nacional es el cóndor, la orquídea es su flor y la palma de cera del quindio es el árbol nacional. En Colombia la lengua oficial es el español, sin dejar de lado que el castellano de Colombia está en la lista de mejor dominio al hablar. Colombia ha sido cuna de grandes escritores, entre ellos Gabriel García Márquez, novelista y premio Nobel. La fiesta de independencia de la República Colombiana es el 20 de julio y su presidente actual es Juan Manuel Santos, con Suma Educación.